Hoy te recuerdo con cariño y mi corazón se ensancha de amor al saber que no te olvida, te quiero mucho y sin dolor, no te preocupes lunita llena, tu bisneto también te amará porque con todo lo que hiciste en su vida tú estarás, gracias por darme la vida, seguiré tu legado y estaré orgullosa de lo que fuiste. Ay mi lunita llena, cuánta falta me haces, aunque no estés a mi lado siempre vivirás en mí. Aunque a veces la tristeza me acompaña, te recuerdo siempre alegre como eras, tú mi lunita llena, redondito de amor. Aquí seguiremos tu legado de amor, aquí solo me queda agradecerte y recordarte con cariño, mi lunita llena.